Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas Estamos en esta cita navideña Integrantes del taller de poesía Que los sábados nos reunimos En muchos lugares del mundo Es decir que nuestra reunión es online Y que hoy vamos a celebrar con todos vosotros Con una sesión abierta del taller Un recital poético de Navidad Les presento a las integrantes De este taller poético del Grupo Cero Saludos a todos y a todas Y les recordamos que si somos más podemos ser mejores Así que es momento para compartir este enlace Y además de agradecerles Estar compartiendo este ratito con nosotros Aquí están todas las integrantes De este espacio poético del Grupo Cero Saludos a todas Ya nos vemos Buenos días Buenas tardes Buenas tardes a todas Estamos en distintos usos horarios Así es Buenas noches Fabuloso Pues vamos a comenzar este espacio poético Si me permiten Con un poeta De nuestro director El director del Grupo Cero Miguel Oscar Menaza Y vamos a ver Qué nos dice con su poema Se llama Creciendo Me fui dando cuenta Creciendo Me fui dando cuenta Que vivir No era suficiente En principio Comencé por cambiar Algunas horas de mi vida Por algunas palabras Esas cuestiones Del sexo Y del oro De la pequeña Y simpática libertad De la política sombría Las palabras Se unían Unas a otras Como pesadas redes Y en esa soledad Fue necesario Amar Conocer el amor Amar el amor Ser Para el amor Como si el amor Fuera uno mismo Matarse Por amor Envolverse En la tristeza De un crimen Por amor Soñar Y ser soñado Siempre por la misma persona Y tener la valentía Por amor De despeñarse Por el desfiladero De las sombras Cada vez Que lo amado Deja de soñar Y el amor Con tanta locura Trae el movimiento De los astros Soles quietos Enamorados De bailarinas Lunas Lunas ciegas Bailando Por la obligación Del amor Después Aún Entregando Otras horas De mi vida Ingresé En el cosmos Los soles quietos Giraban a su vez Alrededor De otras cadenas La luz Era solo El reflejo De su búsqueda Qué bonito Bravo La Escuela de Poesía Y Psicoanálisis Grupo Cero Celebra En este año 2021 40 años De su fundación Como Escuela de Poesía Y de Psicoanálisis Nosotros entendemos Que la formación De Psicoanálisis Va unida A la poesía Como instrumento De conocimiento Y aquí Bueno Estamos Aprendiendo Y trabajando Semana a semana Si tú también Estás interesado En acercarte Al mundo De la poesía Contacta Conmigo Y participa También Ahora Ana María Por favor Bueno Yo voy a leer De Nassim Iqmet Tus manos Y la mentira Graves Graves Como piedras Tristes Como canciones De presidio Pesadas Y macizas Como bestias De carga Tus manos Se parecen Al rostro Endurecido De los niños Hambrientos Ágiles Laboriosas Como abejas Pródigas Como ubres Desbordantes De leche Intrépidas Lo mismo Que la naturaleza Bajo Su dura Piel Tus manos Guardan La amistad Y el afecto No está Nuestro planeta Sostenido Por los cuernos De un buey Tus manos Lo sostienen ¿Qué hombres Nuestros hombres Los mantienen A fuerza De mentiras Siendo que Andan Hambrientos Faltos De carne Y pan Y dejan Este mundo Al que cargan De frutos Sin poder Verlos En la mesa Propia Ni siquiera Una vez ¿Qué hombres Nuestros hombres Sobre todo Los de Asia Los de África Del Medio Oriente Del cercano Oriente Los de tantas islas Del Pacífico Y los de mi país Es decir Mucho más Del 70% De los hombres Del mundo Están adormecidos Están viejos Siendo listos Y jóvenes Como lo son Sus manos ¿Qué hombres Nuestros hombres? Ustedes Mis hermanos De América O de Europa Tan alertas Y audaces A quienes Sin embargo Los aturden Lo mismo Que a sus manos Y les mienten Y los hacen Marchar ¿Qué hombres Nuestros hombres? Si mienten Las antenas De las radios Si mienten Las enormes Rotativas Si mienten Libro Y mienten Los afiches Si mienten Los anuncios De los diarios Si mienten Las desnudas Piernas De las muchachas En el teatro Y en el cine Si hasta mienten Las canciones De cuna Si miente El sueño Si el pecado Miente Si miente El violinista De la guat Si miente El plenilunio En las noches Sin ninguna esperanza Si mienten La palabra El color Y la voz Si miente El que te explota El que explota Tus manos Si todo el mundo Y todas las cosas Mienten A excepción De tus manos Es para que tus manos Siempre sean Dóciles Como arcilla Ciegas Como la noche Idiotas Como el perro Del pastor Y para que jamás Se subleven Tus manos Y para que no Acabe jamás Tanta injusticia Ideal Del traficante Sobre este mundo Nuestro Este mundo Mortal Donde poder Vivir Sería Lo mejor Nassim Y Ana María Fantástico Saludos amigos Que nos estáis viendo Desde Facebook Desde muchos lugares Del mundo también Y que acompañáis Siempre también Al Grupo Cero En ese Movimiento Cultural Jail Por favor Desde Venezuela Hola Bueno Voy a leer Miguel Oscar Menaza Del libro Al sur de Europa Llegó la poesía Y me dijo Un sí O bien Un no Me hicieron Abrir nuevos Caminos Abandonar Caminos Hasta que topé Una noche Con la poesía Me la pasaba Volando De un lado Para otro Según Los caprichos De mis tiernas Amadas Que del amor Solo sabían Hacer el amor La poesía Me dijo Con solvencia Para vivir Un hombre No necesita Volar Menos Aún De un lado Para otro Tras su amada Un hombre Debe tener Los pies A la altura De los pies El alma Al alcance De una breve Caricia El sol Sobre la tierra A la hora Del sol El cuerpo Al El cuerpo Y la palabra Cual ríos Disponibles Y a la noche Algún sueño Una historia De amor Un hombre Tiene todas Sus esperanzas En el hombre Un hombre Tiene como bandera La libertad Le da agua Al sediento Y lucha Por un trozo De pan Y ama Hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre Sabe que morirá Y no le importa Sabe Que muere Cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe Que cada amor Le mata Y sin embargo Se enamora Un hombre Le dije Ambición a volar Y aunque no puede No le importa Ambición a volar Ama La ilusión De volar Sentir En ese instante Que algún día Un hombre Poesía Es capaz De matar Es capaz De comerse El corazón Amado Quitarse De la boca Con asco Un beso De amor Y amar De sus cautivos Amantes El dinero También Una tarde Cualquiera Un hombre Se deja Acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea En el pecho Y el pobre Hombre Cayendo Se enamora Y hace Como si tuviera Sangre en las venas Y salta Y corre Y se acaricia Con frenesí Y quiere entregarse Totalmente Por amor Y ahí Viene la policía Y lo encarcela Y lo encarcelan Me sigues Poesía Del hombre Hablamos Es capaz De morir Por ideales Falsos Es capaz De hacer La guerra Por casi nada Dejar morir Su otra mitad En silencio Se mete En el centro Del volcán Y lo desafía Quiere Atravesar Los océanos Con su cuerpo Tocar La inmensidad El cielo Con sus versos Aquejar Agujerear El vientre De la montaña La piedra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra A la vida íntima De todos sus amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona Bravo La poesía Es una cosa Para todos Es de todos Y ahora Mariana García Buenas tardes Buenas tardes A todos Voy a leer Arte poética De Borges De su libro El Hacedor De 1960 Mirar al río Hecho de tiempo Y agua Y recordar Que el tiempo Es otro río Saber Que nos perdemos Como el río Y que los rostros Pasan Como el agua Sentir Que la vigilia Es otro sueño Que sueña No soñar Y que la muerte Que teme Nuestra carne Es esa muerte De cada noche Que se llama sueño Ver en el día O en el año Un símbolo De los días Del hombre Y de sus años Convertir El ultraje De los años En una música Un rumor Y un símbolo Ver en la muerte El sueño En el ocaso Un triste oro Tal es la poesía Que es inmortal Y pobre La poesía Vuelve como la aurora Y el ocaso A veces En las tardes Una cara Nos mira Desde el fondo De un espejo El arte Debe ser Como ese espejo Que nos revela Nuestra propia cara Cuentan que Ulises Harto De los prodigios Lloró de amor Al divisar Su ítaca verde Y humilde El arte Es esa ítaca De verde eternidad No de prodigios También Es como el río Interminable Que pasa Y queda Y es cristal De un mismo Heráclito Inconstante Que es el mismo Y es otro Como el río Interminable Bravo Mariano Bravo Mariano Donatxin Desde México Adelante Bienvenida Gracias Buenos días Este es un poema De Olga Orozco De su poemario Canto Saberenice Este es el canto Número 5 Tú Reinaste en Bubastis Con los pies en la tierra Como el Nilo Y una constelación Por cabellera En tu doble del cielo Eras hija del sol Y combatías Al malhechor nocturno Fango Traición O topo Roedores del muro Del hogar Del lecho Del amor Multiplicándote Desde las enjolladas Dinastías De piedra Hasta las cenicientas Especias De cocina Desde el halo Del templo Hasta el vapor De las marmitas Esfinges Solitaria O civila Doméstica Eras la diosalar Y alojabas un dios Como una pulga insomne En cada pliegue En cada matorral De tu inefable anatomía Aprendiste Por las orejas De Isis O de Osiris Que tus nombres Eran Bastet Y Bast Y aquel otro Que sabes ¿O es que acaso Una gata No ha de tener Tres nombres? Pero cuando Las furias Mordían tu corazón Como un panal De plagas Te inflabas Hasta alcanzar La estirpe De los leones Y entonces Te llamabas Eke La vengadora Pero también Los dioses mueren Para ser inmortales Y volver a encender En un día cualquiera El polvo Y los escombros Rodó tu cascabel Su música Amordazada Por el viento Se dispersó Tu bolsa En las innumerables Bocas de la arena Y tu escudo Fue un ídolo Confuso Para la lagartija Y el cien pies Te arroparon Los siglos En tu necrópolis Valdía La ciudad Envuelta En vendas Que anda En las pesadillas Infantiles Y porque cada cuerpo Es tan solo Una parte Del inmenso sarcófago De un dios Eras apenas tú Y eras legión Sentada en el suspenso Simplemente sentada Con tu aspecto De estar siempre sentada Vigilando el umbral Un poeta Gracias Adeliz Viajera Adelante Muy bien El poema Que les traigo Se llama El porvenir Es de Rubén Darío De Nicaragua De su libro Epístolas y poemas A Manuel Riguero de Aguilar En 1885 Con la frente Apoyada Entre mis manos Pienso Y quiero expresar Lo que medito Númenes soberanos Musa de la verdad Verbo infinito Dad vuestro apoyo Al que os demanda aliento Que esta fiebre ardorosa En que me agito Si hoy ensancha Mi pobre pensamiento Vigor me roba Al darme sentimiento Y a fuerza de pensar Me debilito Temo que se me ofusque La mirada Si estoy de cara al sol Pero más temo Que vacile Mi voz debilitada Al cantar El ideal De lo supremo El astro eterno Luce Glorifica La voz De lo inmortal Su excelsa llama Cuyo fulgor celeste Se derrama En oleada De luz Que purifica Siento que en mi cerebro Forcejea y relucha Mi idea Por cobrar forma Por hallar salida Esa insondable claridad Me atrae Pero al volar El ánimo Decae Y no sale La voz Desfallecida Pero Valor Arriba Pensamiento Vuela Atrevido Acento Alma Ansiosa Sacude La cabeza Y a la altura Los ojos Endereza Basta De vacilar Con ansia ardiente Daré forma A la idea Que concibo Basta de vacilar Alzo en la frente Tomo la pluma Y lo que pienso Escribo Bravo Muy bien Bravo, don Darío Qué bien acompañada Que estamos, eh Guau Así es Muy bien Abby Adelante De Bolivia Gracias, Elena Bueno, yo desde el corazón del sur Les traigo mucho amor Ahora con José Ángel Buesa Poema del renunciamiento Pasarás por mi vida Sin saber que pasaste Pasarás en silencio Por mi amor Y al pasar Fijiré una sonrisa Como un dulce contraste Del dolor de quererte Y jamás lo sabrás Soñaré Con el nácar Viginal De tu frente Soñaré Con tus ojos De esmeralda De mar Soñaré Con tus labios Desesperadamente Soñaré Con tus besos Y jamás lo sabrás Y jamás lo sabrás Quizás pases Con otro Que te diga Al oído Esas frases Que nadie Como yo Te dirá Y Ahogando Para siempre Mi amor inadvertido Te amaré Más que nunca El momento infinito Que te debo ocultar Te diré sonriente No es nada Ha sido el viento Me enjugaré La lágrima Y jamás lo sabrás Muy bien Cuenta cubana También con nosotros Estamos Muy bien Y ahora Dolores Granados Adelante Felicia Voy a leer un poema De Rosario Castellanos Poeta mexicana Esta tierra que piso Esta tierra que piso Es la sábana Amante de mis muertos Aquí vivieron Como yo decían Mi corazón No es mi corazón Es la casa del fuego Y lanzaban su sangre Como un polvo Vemente A que murciera el viento Y alrededor De un árbol Danzaban Y bebían canciones Como un vino Poderoso Y eterno Ahora Estoy aquí Que nadie Me salude Como a un recién Llegado Si camino así Torpe Es porque Voy palpando Y voy Reconociendo No llevo Entre las manos Más que una breve brasa Y un día Para arder Alegría Pailemos Quiero jurarlo aquí Amigos Otra vez Como la primavera Volveremos Y a Cintia Desde el corazón De México Adelante Hola Hola ¿Qué tal? Buen día a todos Yo les voy a compartir Desde el corazón De México Un poema De Gloria Fuertes Es una poeta española Es una poeta española 1917-1998 O Madre Y el poema es Todavía hay gente Que al viento Le llama Cefiro Todavía hay gente Que al viento Le llama Cefiro Y hay quien Al opus Y lo llama Poesía Y a la poesía Locura Todavía hay Quien canta A la luna Yo canto A los hombres De la luna A los arrabales De la luna A los ríos De leche De la luna Pero todavía Hay gente Que se asusta Te asusta Cuando una mujer Se pone las botas Para pisar Mejor el barro Te asustan Porque somos listos Porque Dios Está por dentro Ven que nos quemamos Y no comprenden Las llamas Porque componemos Canciones previsoras Y al avisar Gritamos Porque nuestros versos No hablamos De lo que siempre Se habló En los versos Las olas La boca Los pájaros ¿Quién dice Que en nuestros versos No hay pájaros? ¿Qué son estos gritos Y no aves heridas? No amar Lo canto Lo seco Lo blando Los poetas Amamos a la sangre A la sangre Encerrada En la botella Del cuerpo No a la sangre Derramada Por los campos Ni a la sangre Derramada Por los celos Por los jueces Por los guerreros Amamos a la sangre Derramada En el cuerpo A la sangre Feliz Que ríe Por las venas A la sangre Que baila Cuando damos Un beso Cantamos Al amor A lo fresco A lo puro Estamos hartos De cuentos Y que aprendan Los ñoños Que el viento Es el viento Y que cuando se ama Se ama Y que solo es pecado El mal comportamiento Muy bien Gloria Fuertes Voy a compartir Un poema Del poeta Daila Tomás Y la muerte No tendrá poder Y la muerte No tendrá poder Desnudos los muertos Ellos serán uno Con el hombre del viento Y la luna del oeste Cuando los huesos Descarnados Limpios Se dispersen Astos tendrán Por codo Y pie Aunque enloquezcan Serán cuerdos Resucitarán Aunque se hundan En el mar Aunque los amantes Se pierdan Quedará el amor Y la muerte No tendrá poder Y la muerte No tendrá poder Bajo las envolturas Del mar Largamente tendidos No morirán A la intemperie Aún retorciéndose En el potro Mientras ceden Sus tendones Atados a una rueda No se romperán La fe en sus manos Ha de partirse en dos Y los han de atravesar Males unicornes Escindidos los extremos Ellos no se quebrarán Y la muerte No tendrá poder Y la muerte No tendrá poder Nunca más Podrán chillar Las gaviotas En su oído Ni las olas Romper rugientes En la orilla Donde alentó Una flor Nunca más Una flor Podrá erguir su cabeza A los golpes De la lluvia Aunque estén locos Y muertos Como piedras Las cabezas De los personajes Martillean Entre las margaritas Y estallan Bajo el sol Hasta que el sol Se apague Y la muerte No tendrá poder Ana María Vale Yo voy a leer De María Elena Walsh Serenata Para la tierra De uno Porque me duele Si me quedo Pero me muero Si me voy Por todo Y a pesar De todo Mi amor Yo quiero Vivir en vos Por tu decencia De vidala Y por tu escándalo De sol Por tu verano Con jazmines Mi amor Yo quiero Vivir en vos Porque el idioma De infancia Es un secreto Entre los dos Porque le diste Reparo Al desarraigo De mi corazón Por tus antiguas Rebeldías Y por la edad De tu dolor Por tu esperanza Interminable Mi amor Yo quiero Vivir en vos Para sembrarte De guitarra Para cuidarte En cada flor Y odiar A los que te castigan Mi amor Yo quiero Vivir en vos Porque el idioma De infancia Es un secreto Entre los dos Porque le diste Reparo Al desarraigo Al desarraigo De mi corazón Porque me duele Si me quedo Pero me muero Si me voy Por todo Y a pesar De todo Mi amor Yo quiero Vivir en vos Wow Bonita El dios Ok Voy a leer Emily Dickinson La poeta norteamericana Su poema Dos ochenta Están todos Enumerados No están por nombre Sentí Un funeral En el cerebro Acompañantes Que iban y venían Pasos Pasos Tan sonoros Que Era como si Taladraran El sentido Y cuando ya Todos estuvieron Sentados La ceremonia Como un tambor Sonaba Y sonaba Hasta que me pareció Que la mente Se entumecía Oí entonces Cómo se levantaba La caja Y el crujido Que atravesaba Mi alma Con esas botas De plomo Otra vez Luego El espacio Comenzó a tocar A muerto Y todos Los cielos Eran Una campana Y la Existencia Era solo Un oído Y yo Y el silencio Alguna raza Extraña Náufraga Solitaria Aquí Y luego A la razón Se le partió Una tabla Y yo Caí Y caí Hasta tocar Un mundo En el descenso Y llegué Al final De todo Conocimiento Entonces Muy bien Muy bien Bravo Mariana Adelante Saludos A todos Los que nos estáis viendo Poniendo vuestros comentarios Muchísimas gracias Por compartir Este ratito Festivo Y poético Con vosotros Adelante Yo voy a leer A Cristina Peri Rossi Que es una Poeta uruguaya Un poema Que se llama Condición de mujer Y que está en su Poemario Otra vez Eros De 1994 Condición de mujer Soy la benediza La que llegó al banquete Cuando los invitados Comían el postre Se preguntaron Quién osaba interrumpirlos De dónde era Cómo me atrevía A emplear su lengua Si era hombre o mujer Qué atributos poseía Se preguntaron Por mi estirpe Vengo de un pasado Innoto Dije De un futuro Lejano todavía Pero en mis profecías Hay verdad Elocuencia En mis palabras Iba a ser la elocuencia Atributo Solo de los hombres Hablo La lengua De los conquistadores Es verdad Aunque digo Lo opuesto De lo que ellos dicen Soy La benediza La perturbadora La desordenadora De los sexos La transgresora Hablo La lengua De los conquistadores Pero digo Lo opuesto De lo que ellos dicen Bien De Rubén Darío Sonatina La princesa Está triste ¿Qué tendrá La princesa? Los suspiros Se escapan De su boca De fresa ¿Qué ha perdido La risa? ¿Qué ha perdido El color? La princesa Está pálida En su silla De oro Está mudo El teclado De su clave De oro Y en un vaso Olvidado Se desmaya Una flor El jardín Puebla El triunfo De los pavos reales Parlanchina La dueña Dice cosas banales Y vestido De rojo Piruetea El bufón La princesa No ríe La princesa No siente La princesa Persigue Por el cielo De oriente La lindel De una vaga Ilusión Piensa acaso En el príncipe De Golconda O de China O en el que Ha detenido Su carroza Argentina Para ver De sus ojos La dulzura De luz O en el rey De las islas De las rosas Fragantes O en el que Es soberano De los claros Diamantes O en el dueño Orgulloso De las Puebla Ay La pobre Princesa De la boca De rosa Quiere ser Golondrina Quiere ser Mariposa Tener alas Ligeras Bajo el cielo Volar Ir al sol Por la escala Luminosa De un rayo Saludar A los lirios Con los versos De mayo O perderse En el viento Sobre el trueno Del mar Ya no quiere El palacio Ni la rueca De plata Ni el halcón Encantado Ni el bufón Escarlata Ni los cisnes Unánimes En el lago De azul Están tristes Las flores Por la flor De la corte Los jazmines De oriente Los hijos Del norte De occidente Las dalias Y las rosas Del sur Pobrecita Princesa De los ojos Azules Está presa En sus oros Está presa En sus tules En la jaula De mármol Del palacio real El palacio Soberbio Que vigilan Los guardias Que custodian Cien negros Con sus cien Alabardas Un lebrel Que no duerme Y un dragón Colosal Quien fuera Y si pila Que dejó La crisálida La princesa Está triste La princesa Está pálida Oh visión Hacia acá Hacia acá Se encamina En el cinto La espada Y en la mano El azor El feliz caballero Que te adora Sin verte Y que llega De lejos Vencedor De la muerte A encenderte Los labios Con su beso De amor Precioso Precioso Qué historias Qué historias Qué maravilla La poesía Que también Hay que decirles El grupo cero Y la poesía Nos unieron Pero también La pandemia Esa situación Que nos dijeron A vosotros A casa Y ahí Nos fuimos Uniendo Los distintos Países Internet Nos fue uniendo Y agradecer También A vosotras Compañeras Integrantes Del taller Pues haber tomado Esa decisión De integrar Este espacio Y de continuar Que lo importante Es continuar Si uno abandona No cuenta Pero ahí seguimos Así que también Gracias por esa Permanencia En el deseo Y bueno Y seguir a lomos De la poesía Adelis Por favor Gracias también Es un honor Para nosotros Ser parte De este grupo Les traigo ahora La palabra De Leopoldo De Luis De su libro Igual que Guantes Grises 1979 La libertad Está aquí En este hueco Sonoro En esta breve Concha Pronunciada Saberla Darle un orden Entenderla Cuidarla Como a madre O como a hija Potenciar Su fervor Y su sentido Vivificarla Con la propia sangre Sentarla En las rodillas De las gentes Acunarla En el pecho Hondo Del pueblo Templarla Al sol Ruboso De los campos Airearla En las puras Arboledas Pasarla Por las piedras Ancestrales Proyectarla A la lumbre De mañana Dejarla Que jadee Entre fabriles Maquinismos En tráfagos Mineros Asociarla Al trabajo Y a la pena A la rosa Inicial De la alegría Y al gris Rosario De las decepciones A compasar Su música Al latido Del corazón De todos Masticarla Como el pan Que se suda Hacerla Trago De agua O de vino Para sed Y seca Garganta Convertirla En guante Oscuro Para agarrar El hierro Incandescente De la ansia De justicia Hacerla Paño Para las cotidianas Vestiduras Dejarla Recorrer Como un Zafiro Líquido Entre los Dientes Defensores Como un Diamante Blando Y moldeable Dejarla Entre los Labios Sensualmente Decirla Y repetirla Pronunciarla Pronunciarla Es el más Subversivo Y más Humano De los Pronunciamientos Bravo Bravísimo Muy buena Elección Agradecemos al maestro Leopoldo de Luis También Gran Gran poeta Y gran amigo Del grupo cero Que la admiramos Muchísimo Allá Donde esté Ahora en sus libros Lo bueno De la escritura Es que Uno Se hace Inmortal Abby Tu turno Ok Bueno Traigo Algo que va Pues El agradecimiento También Para que esto Sea posible Del maestro Miguel Oscar Menaza El poema Bodas Después de 25 años Aún te amo En el borde mismo De un futuro Imposible Hemos sentido Juntos El sublime Delirio De vivir siempre En libertad Enamorados Y fuimos Atravesando Casi sin aliento El corte brusco Inesperado De la muerte Y sin embargo Aquí estamos Una vez más Valientes Y al mismo tiempo Temerosos Con el ansia Infinita O eterna De comenzar A pesar Del profundo Dolor Irremediable Una nueva Esperanzada Abierta vida Por eso Por haber vivido A tu lado Lleno de amor En plena libertad Es que quisiera Proponerte Amada En un enjambre De luz Deseo ardiente Arremeter Contra el tiránico Dolor Que quiere Consumirnos Y como antaño Amar De los amores La cuantiosa Belleza Sumergirnos Sin más En nuestras carnes Insondables Delicias De lejanos Misterios Y dejar Que la vida Venga A estar Con nosotros Y nuestros Más amados Desde lejanas Soledades Infinitos Vacíos Negros En el espacio Amarán Tiernamente Con alegría Nuestros Nuevos Amores Ahora También Y lo deseo Voy a cantarte Como se cantan Los hechos fuertes De la vida Como esos sencillos Terremotos Que sin saber Contienen La inmensidad El ruido De lo eterno Como la brisa Del otoño Casi sin darse cuenta Rompe el preludio De los arrebatos Veraniegos Como aquel tango Que se bailó Solo una vez O la orquesta Maravillosa Que solo Fue un silencio Hoy quiero cantar Como se cantan Los himnos En la guerra Por esas duras Sempiternas Batallas Que nunca Sostuvimos Por todos Los amores Que no fueron Por las vidas Quebradas Por nuestra Infinita Sana Soberbia De abrazarnos Al fracaso Para poder Seguir viviendo Juntos Para poder Seguir mirándonos Vivos Erguidos Altaneros Por haber Sobrevivido Todo mal Por haber Mirado Frente a frente Los espectaculares Cataclismos Un siglo Envenenado La muerte Tirada Sin más En nuestro lecho Y nosotros Después de todo Llanto Entre el dolor Desesperado Decíamos palabras Caminábamos De un lado Para otro Esperando Sabiendo De antemano Que nuestro Gran amor Vencería La muerte Es por eso Que hoy Quiero cantar Con fuerza Con una voz De hierro Una canción Que llega Hasta los mismos Confines De todo El universo Para que Nunca más Nadie Pueda confundirse Cuando se Hable del amor Amor El nuestro Que se levanta Aunque ya nadie Pueda soportarlo Sobre todo Dolor Toda penuria Todo fracaso Y trasladan De continente A continente Los lazos Eternos Del amor Hoy Quiero cantarte Con la fuerza Titánica Del odio Siempre Contenido Fuimos Somos Aún Esos soldados Increíbles Que cuentan Las historias Esos pequeños Soldados De leyenda Que han sobrevivido Toda guerra Esos corazones Ardientes Que van por el mundo Recordándole al hombre Que a pesar De todo dolor Profundo Toda nieve Toda catástrofe Total El amor Nuestro infinito Amor Sigue en su trono Abierto al universo Que siempre hay Una carne Que no muere Que siempre hay Una palabra Que aunque nadie Pronuncie Siempre está allí Resucitando Los amores Siempre habrá Con nosotros Una palabra fuerte Que hará posible El canto Un canto Poderoso Que hará posible El amor Un amor Lúcido Estremecido El nuestro Que aunque no Quede un mundo Para poder contarlo Nos hará vivir Bravo Viste Abby Que si se puede Aunque sin un poco De crueldad El amor Solo no sirve Pero muy bien Ahí va Hay esperanza Se necesita La oscuridad Dolores Adelante Voy a compartir Otro poema Esta vez De Rosalía De Castro Busca y anhela El sosiego Busca y anhela El sosiego Más Más ¿Quién le sosegará? Por lo que sueña Despierto Dormido Vuelve a soñar Que hoy Como ayer Y mañana Cual hoy En su eterno afán De hallar El bien Que ambiciona Cuando solo Encuentra el mal Siempre Siempre a soñar Condenado Nunca Puede Sosegar Es un poema Cortito Muy Muy Intenso Muy bien Que la ministra Le llevó Un libro De Rosalía De Castro Al Papa Una poeta Muy importante En las letras gallegas Y la poesía española Y a Cintia Adelante Yo también Voy a leer Un poema De nuestro Maestro Y poeta Miguel Oscar Menaza De su libro Política y amor Lo que nunca te contaron De casi recién publicado De 2020 Y el poema Que les voy a leer Se titula Que bello es dejarse llevar Por las palabras Que bello es dejarse llevar Las palabras brotan Como si tuvieran Vida propia Yo digo Por ejemplo Fiebre de cálidos huracanes Y como si fuese El título de algo Ella me contesta Cálidos huracanes Abriéndose Y cerrándose A los melodiosos murmullos Del amor Torbellinos de luz Que se desprenden De la piel del tiempo Se abrazan Sin compasión A nuestros cuerpos Y entre aullidos Nos arrastran Hacia un vacío Inexplicable Caemos en él Caemos en él Como para morir Y eso Es el amor Y yo para cerrar Por hoy Este espacio festivo Este espacio Que muestra Que hemos estado Este primer espacio Del año De la temporada Trabajando cada sábado Aquí en este espacio De poesía Que nos despedimos Para festejar Para festejar Las fiestas navideñas Y volvemos A nuestros encuentros De los sábados En enero Pues un poema Como dice ya Cintia De nuestro maestro Del artífice De la escuela De poesía Y psicoanálisis Grupo 0 De nuestro director Miguel Oscar Menaza De su libro Llantos del exilio Que les recomiendo Un libro bellísimo La gran parte De la obra De Miguel Oscar Menaza Está de disposición Para todos ustedes Gratuitamente En su página web www.miguelmenaza.com Y este es un canto Que le dedica Al grupo 0 Se llama Cumplir 60 años Prisionero Prisionero soy De una larga condena Porque la palabra No otorga libertad Digo huella Y huella se hace carne En mí Arrugas con el tiempo Dolores del amor Huella te digo Y existen los caminos Huella de mí Y al menos en soledad Algún sendero Algo Habré conocido Algún paso Habré dado al comenzar Huella del alba Anuncia Que el sueño Terminó Que viene el universo La mujer Y el hombre Que el mundo Todo viene Para hacer poesía Y la vida Ahí Viene la vida Que se terminará Digo árbol Y el verde Forja Toda mi realidad Verdea el corazón De las mujeres Ancianas Pone en el centro Del corazón De mi amada La esmeralda perdida Que brilla en el silencio Y cae Hasta llegar a su verdad De musgo Verde Que se detiene Para que el mundo Se piense florecido Húmedo Inquietante Verde de amor Muriendo Muriendo sobre la hierba Digo decir Y a borbotones De cataratas De mundo Se hacen plenas Las palabras La mujer Que nada en mí veía Al hablar Vio de pronto Solo una voz En mi mirada Mirada de fiera Selva Corralada de luz Mujer Decir mujer A abrir ese destino Ennoblecer el llanto Encumbrar el amor Poner gacelas En el andar Del caminante Sonidos de agua Y pájaros En su cantar Violín herido Subiendo Entre tus piernas Digo violín Amada Digo violín herido Y un aullido espectral Hace del alma Callada y quieta Melodía desesperada Abre tus ojos Al agudo Vacío del amor Digo ferrocarril Y viajo Sin detenerme Nunca Haciendo siempre Ruido Desde el oriente Al sur Y máquinas Y obreros Y fiestas De vendimias Y muertes Que su destino Nunca encontrarán Tren del oeste Llegaros Llegar al fondo De las cosas Plata es su sonrisa Y se arrastra Por el dolor Y goza De la vida Y vuela Y se deshace De besos Y de luces Sexo del amor Le digo De la vida Viviendo Poema Libertad Guerra Contra el hambre Dulzura Del decir Quiero vivir En el deseo Y digo muerte Y aunque no lo dijera Poeta Enmudecido Igual es de morir Por eso Que la palabra Nos condena Cuando hablamos Al goce Y al deseo Sin libertad Prisionero De la palabra Con la alegría De haber sido Hombre Con el alma Ya lanzada A los vientos Sin dejar rastros Mi cuerpo Morirá Así que Hoy os tenéis Que escribir un poema Después del recital Bueno Muchísimas gracias A los espectadores Y gracias A este bello Ramillete De hermosas Aprendices De poesía De poetas De mujeres De personas Que Que en lugar De estar haciendo Otra cosa Están en el camino De la poesía En el camino Que les propone El grupo cero Y que aquí Cada sábado Nos encontramos Para leer Y para escribir Para transformarnos Así que queridas Felices fiestas Feliz entrada Al nuevo año Y enhorabuena Por ese trabajo Que habéis realizado En este año Y estos bellos poemas Que habéis elegido Y recitado También Muchísimas gracias Por esa valentía Que no es fácil Que no es fácil Así que Sentiros fuertes Y seguir adelante En ese camino Que os propone La poesía Que es un camino De vida De crecimiento Y la muerte Es inevitable Pero vemos Que la muerte Como lo piensan Los poetas Tiene premio Bueno Un fuerte abrazo A todas Nos vemos En directo En el próximo recital Así que Comenzaremos Trabajando En el 2022 Un beso grande Un abrazo A todos y todas Adiós 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 Feliz fiestas A todos Gracias por habernos Acompañado